Solo me vas a dar un par de horas Que ese cabrón no vale tu bebo hacer A tu bebo, a tu bebo, a mi salir Que este fin de semana la pasamos con tu cara No joder, yo no veo, a mi salir Y que espero el reemplazo, y que espero pa' un rato Yeah Y que espero el reemplazo, y que espero el reemplazo Miquita Miquita Miquita